Hablamos mucho de la policía habitualmente vinculado a cuestiones de actualidad política o cuestiones de polémica. Es lo que nos ha pasado recientemente estos días cuando hemos hablado de la vulneración de derechos humanos por parte de la Archanza o cuando nos referimos a los acontecimientos de Alchasua. En EH Bildu queremos hablar de policía, queremos hablar de modelo de seguridad, lo queremos hacer de una forma reposada en toda su extensión, en toda su profundidad y lo queremos hacer además por responsabilidad. Es por eso que hemos organizado unas jornadas para los días 25 y 26 de noviembre en Donostia, en las cuales además contaremos con la participación de expertos del ámbito internacional que han participado en sus respectivos países en procesos de transformación de los cuerpos policiales o de los cuerpos de seguridad. Nos tenemos que hacer una pregunta y es por qué en este país a día de hoy tenemos 20.000 efectivos policiales cuando los ratios, las estadísticas europeas nos recomiendan que estuviese en torno a los 6.000. Es una pregunta de por qué, pero también es una pregunta de cómo hacemos una transición, cómo hacemos una transformación de un modelo policial del pasado a un modelo policial de hoy y de mañana. Cualquier persona que tenga algún tipo de interés en esta materia va a ser bienvenida en estas jornadas que va a organizar Euskal Herria Bildu.